Como departamento y también yo creo que como país, creo que aquí hay una cuestión estructural que se está presentando, no solamente es Ixiamas, San Buenaventura, la que está abandonada, hay varias carreteras de red fundamental que están retrasadas o están rescindidas los contratos con diferentes empresas, desde mi punto de vista hay un problema estructural de financiamiento, creo que estamos sufriendo una crisis de financiamiento a las empresas, eso creo que es lo real y eso digo con una aseveración muy simple, a la gobernación y creo que a todas las gobernaciones, el ABC, el Ministerio de Obras Públicas está obligando a que pongan contraparte, que constitucionalmente no es obligación, sino que las gobernaciones pueden poner contraparte en función de la capacidad económica financiera y las gobernaciones en su conjunto y particularmente la gobernación del departamento de La Paz no tiene recursos para poner contraparte, porque poner contraparte implica hablar más de, por lo menos, estamos hablando de dólares, implica poner 20 millones de dólares, 25 millones de dólares, 30 millones por lo tanto, prácticamente ni el presupuesto de inversión pública no es así, entonces es muy difícil de poner contraparte para las gobernaciones y en ese sentido se están paralizando muchas obras de red fundamental, eso es una muestra clara que hay una crisis financiera de manera estructural, por lo tanto, desde un punto de vista hay que ser muy sincero con la población, hay que ser muy honesto que la capacidad financiera no da para las construcciones grandes, así de simple y además todas las obras están financiadas con créditos y los créditos ya están teniendo problemas y es el caso y mi criterio este de San Buenaventura y que se llama miguillas, es el caso típico y vamos a poder divisar todas las obras que tienen ese tipo de problemas, eso es un problema estructural financiero, ¿qué es en conclusión? Bolivia no tenemos capacidad económica para financiar obras ya empezadas, mucho menos para comprometer otras obras, eso es la realidad y eso creo que hay que pisar tierra sinceramente porque estamos engañando a la población que tenemos capacidad financiera, por lo menos la gobernación no tiene capacidad de financiar mucho menos para poner contrapartes.